Seguimos recorriendo la casa, es que eso es tan grande. El primer carro que entró a la iglesia, que era normal que esta se cayó. La hicieron, pero no era que... Ahorita, si Dios quiere, les mostramos esa iglesia. Y esta era el primer carro que entró a ver borrar con toda la familia. Que mata ya, con razón. Mira, este de cachaco y sin zapatos, no usaban zapatos. El único que tenía zapatos era el alcalde. ¿Esto era el alcalde? Con razón, hombre. Oye, eso era así por los siglos de los siglos. Nos quitan los zapatos para ponerse en los siglos. Eso es normal, Doña Gloria. Venga, y esta... Esta reliquia, ¿cómo la llama usted? Se llama San Luis Gonzaga y es de madera. Todo es de madera. ¿De abajo de bello o de madera? No, es hecho de madera. ¿Ah, fue madre? Es hecho de madera. Inclusive, le está dando comején. Mira que se está cayendo arena. No, pues eso lo restauramos. Las manitos sí son de yeso, pero el resto es de madera. Esto se está dando comején. Entonces, vamos a hacer comején. Pero que lo restauramos. A mí me hacen falta 5.700 seguidores para hacer 6 millones. Vea, seguimos en la casa de Viñagloria. Nos falta por aquí. Venga, que aquí hay un caldero. Este es un caldero donde ya prepara las cósimas. ¿Cierto, Jorge? Claro. No, no tiene. No, no tiene. Las cosas. Ariscatuscatrusca le tengo, vea, sigo recetando, sigo formulando. Si usted viene de Viñagloria, lo pican los abejorros y yo los sigo abejorreando. Venga, niña. Yo no había conocido este aparato. Este era donde la gente antiguamente se bañaba. ¿Este era el baño? Era el baño. Aquí se bañaban. Ah, esto es una reliquia, mejor dicho. Se bañaban en esa ponchera, echaran la aguita por todos los lados y se bañaban. Aquí ponían el sabor, la luz, el destino del baño, tío. Ay, bendito santo. Usted me va a explicar para qué se ve cada cosa. Esta era la mica. No, esa es la ponchera. Se echaban el aguita. Con esa jarrita. Perdón, ¿sí se puede coger? Claro. Esto es una reliquia. Ustedes se la bajan aquí con la lágrima. Con la lágrima. Bueno, se echaba la toallita, pues aquí al lado se ponían el sabor y la pasión de aguita. Miren la, miren la, miren la verdad. Yo parezco... Esos son chiquísimos. Oiga, y yo tan entrepido coger estas joyas. Estas son joyas, pero esto lleva años. Esto no es de ayer. Esto es de hace muchos años. Va, para todos los barberos, va. Ay, se lambe. Un barbero se lambe por esto. Se llama la maquinita. Sí, esto es la maquinita. Ay, doña Gloria. Doña Gloria, ¿quién ha venido a esta casa? El último que vino a esta casa. Esto es una casa museo. No, es que cada que viene, ayer vino un señor. Cada que viene, dicen ustedes, debieran de poner esto. Es como un museo. ¿Una cierta ocasión, Miguel? Sí. Ay, qué joder. Miren, no más, vean esas cosas de cobre, miren, esas sorbetas. Es que miren, ese mero... Esos muebles son antifichos. Uy, señor. Y estos, miren, estos coñones son antifichos. Hay gente que no lo conoce. Eso yo no sabía que era esto, prácticamente un baño público. Sí, era un baño público. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos por acá, ya el último recorrido, ¿no? ¿Ya? Y no van a entrar a la... No, 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 no. No, 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 no. Ay, vengan pa'cachis, po' oyentes. Venga lo que les tengo. Iñiga. Pero, oye, el palio por tarde. Prácticamente... Ahí sí, ahí sí. Hay que hacerlo. Esto es un pensadero. Esto es un pensadero. Claro, claro, ya. Llegaba aquí la gente... Vean, esto es una galería, son tres... Son tres... y para los pantanos vean esto yo me puedo acostar aquí claro, es que esa era la pieza que les tenía porque ellos dormían que no se van a quedar aquí no, no, pero es que vean, esta Santico tiene años San Francisco de Asís esta comodita tiene años también el manso lobo es que llamentó al maestro Francisco de Asís fue un poeta el manso lobo carnicero bendito sea Dios no, eso sigue para allá miran esto miran esto, ve uno no sabe si dormir o o quedarse ahí o quedarse ahí contemplando eso este, cual es la reliquia no es esa, sí, la Virgen del Carmen pero tiene años ay bendito sea Dios, vean para los que les gusta lo que es la la, 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 como le decimos la antigüedad la antigüedad y aquí en este lado tengo una, otra, otra cosita que es, ese, ese hermanecito también es antiguo ay, miran esto el chibonier que llaman este es muy antiguo y mira por ejemplo un radio antiguo y funciona y funciona ese berraco pues uno que va a coger ahí a Montecristo no se cogerá uno o dos en ese ahorita pero no funciona ay Dios santo este, este es un gato portátil este es peor este es peor este es peor mira a Lila, vení y el relojito este que está poniendo aquí esto que hay aquí mira, aquí está Andrés cuando nos está apagando no nos está apagando ah no, yo quiero pero yo no vendo porque yo igual pues pega mucho yo compro oye ayer viene un señor y me dijo ay no, véndame cosas de aquí yo le compro y yo, si me va a comprar me compren la casa completa pero eso vale mucha plata ah, sí yo completa pero yo vende cositas no, porque a mí yo llevo aquí 28 años comprando cositas comprando cositas comprando una cosita cambiando otra así como esto es un museo y hay que comprar esa casa tienes que llevar ese baño a los días ay no, qué horror no, así no vamos, vamos a salir por acá la otra esto son acuarelas esas eran unas acuarelas pero eso es como a lápiz a quien les perdió la falta y no les ha subido bien en la vida oiga, bendito sea Dios oiga, dicen que el que madrugó una bola de oro se encontró pero el chispas dice que el que más madrugó es que la botó vea está muy líquida sí vamos, pañita ahora sí ahora sí sé dónde está la pa y la mocha véala ahí prácticamente no, no oiga, no oiga, no oiga, no qué más le pregunto ¿dónde están los hijos? sí, dos ¿tienes tu nombre? dos ¿dos? dos y la nuera muy linda sí, sí ¿y tienes nietos? sí, tengo dos niñas dos niños Andrés tiene dos niños y Camilo dos niños ¿qué es la bendición? no, yo soy mi chismón ¿qué? oiga, chispolletes vea qué belleza ¿dónde conociste ese hombre? no yo lo vi como tan raro en esa foto ¿sí, ese? oiga, cuénteme la cola ¿cierto que Velardo no ha llegado a venir aquí? yo tampoco ¿y Mercedes? ¿no he venido por acá? ¿Mercedes sí? ¿Mercedes sí? no ¿no? ¿no? ah ¿y Mercedes y Velardo? ¿Mercedes sí? ¿y para qué ha sido? Mercedes ya vino una vez ¿por qué? ah, porque vino ¿vino por acá? ella dice que no oiga, lo ve no, ella no va a venir aquí y así terminan ¿la historia? ¿la historia? ¿la historia? ¿la historia no? ¿el recorrido? el recorrido y el recorrido termina ¿no? venimos los falto fue ver la doncella yo admiro ya doña Gloria por esta casa tan bella vinimos a hacer visita y aunque fue improvisado yo me le quito el sombrero y es porque me ha almorzado ¿la mamita va a almorzar? 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 ¿la mamita va a almorzar?